Mexicanos, durante el día de hoy, una enorme área de baja presión amenaza con generar lluvias intensas en gran parte del país. Se pronostican condiciones severas en al menos seis estados, siendo Sonora, Chihuahua y Veracruz de los más afectados por las fuertes precipitaciones. Los invito a todos a suscribirse al canal para mantenerse bien informados sobre esta situación climatológica. Existe la posibilidad de inundaciones y deslaves en zonas vulnerables, de acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Ayer se registraron lluvias abundantes en la Ciudad de México, Chiapas y Estado de México, pero hoy la situación podría tornarse aún más intensa. Además, un motociclista quedó varado en una carretera al alcanzar el agua un nivel de hasta 50 centímetros. Así que alista tu taza de café y ponte cómodo, porque a continuación te daremos todos los detalles sobre este fenómeno meteorológico. Este miércoles 26 de junio, México se encuentra bajo la influencia de una amplia zona de baja presión que está generando condiciones de lluvia en gran parte del territorio. Actualmente, contamos con siete sistemas activos, siendo los canales de baja presión los protagonistas principales, extendiéndose sobre las sierras madre occidental y oriental. A diferencia del día de ayer, hoy tenemos un incremento en los sistemas activos que afectan al país, incluyendo un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, así como la onda tropical número 4 que ahora es absorbida por la vaguada monzónica. Los estados más afectados son Chiapas, Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Sonora y Veracruz, donde se esperan las condiciones más severas debido a las lluvias intensas. Se pronostican lluvias muy fuertes en los estados ya mencionados, mientras que otros como San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala tendrán lluvias fuertes. En Oaxaca, localidades como Emiliano Zapata y Santiago Cuasimulco tendrán lluvias abundantes que podrían causar anegamientos. En la Ciudad de México, Xochimilco y Tlalpan también enfrentarán condiciones similares. Veracruz no se queda atrás, con Huatusco de Chicuellar y Cozcomatepec experimentando fuertes precipitaciones. Más adelante en el video detallaremos otras localidades que también sentirán el impacto de estas lluvias. Se esperan vientos con rachas que podrían superar los 50 kilómetros por hora en estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, con posibilidad de formación de torbellinos. En particular, Ojinaga en Chihuahua enfrentará vientos intensos que podrían alcanzar los 68 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas podrían llegar a los 45 centígrados en Baja California, mientras que otros estados como Sonora y Sinaloa tendrán temperaturas máximas entre 35 y 40 centígrados. Mexicali en Baja California registrará temperaturas cercanas a los 43 centígrados, siendo uno de los puntos más calurosos del país, seguido por Ojinaga en Chihuahua y Hermosillo en Sonora, con temperaturas también elevadas. Juan Daniel compartió que llovió como le gusta en Juan Aldama, Zacatecas. Sigan compartiendo información y videos a través de nuestro grupo de Telegram. A continuación, el pronóstico detallado por regiones, ordenado por severidad de riesgo. Para el sur del país, cielo medio nublado a nublado durante el día. Ambiente fresco atemplado con bancos de niebla en zonas altas por la mañana, así como frío en zonas serranas de Oaxaca. Lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de originar deslaves, encharcamientos e inundaciones, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Asimismo, lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en Guerrero. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Viento del suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en zonas de Guerrero y Oaxaca. Para el Valle de México, cielo nublado la mayor parte del día. Durante la mañana, se prevé ambiente frío a fresco con bancos de niebla y lloviznas en la región. Por la tarde, ambiente templado, con probabilidad lluvias fuertes a puntuales muy fuertes y descargas eléctricas en la Ciudad de México y en el Estado de México, además de originar encharcamientos, deslaves e inundaciones en la región. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en zonas de tormenta. En el Golfo de México, cielo medio nublado durante la mañana, ambiente templado a fresco y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Veracruz, así como puntuales fuertes en Tamaulipas y Tabasco, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, originar deslaves, encharcamientos e inundaciones, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. En la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en zonas de Tamaulipas. Viento de componente este de 10 a 20 kilómetros por hora en la región, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos en Tamaulipas, además de rachas de hasta 40 kilómetros por hora en Veracruz y Tabasco. En el centro del país, cielo medio nublado ha nublado la mayor parte del día. Ambiente fresco por la mañana con bancos nieblas en zonas altas, así como ambiente frío en zonas montañosas de Puebla. Lluvias puntuales intensas en Puebla, puntuales muy fuertes en Tlaxcala y puntuales fuertes en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Morelos, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y originar encharcamientos e inundaciones, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Durante la tarde, ambiente templado a cálido en zonas de Querétaro e Hidalgo, además de caluroso en Puebla y Morelos. Viento de dirección variable de 10 a 15 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala y rachas de hasta 40 kilómetros por hora en Morelos. Para el Pacífico Central, cielo medio nublado ha nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco atemplado y bancos de en costas de la región. Lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, así como lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Jalisco y Colima. Todas las lluvias con descargas eléctricas y caída de granizo, además, podrían originar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Durante la tarde, ambiente templado a cálido en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en zonas de Jalisco y Michoacán. Para la península de Baja California, cielo parcialmente nublado durante el día, ambiente fresco atemplado y bancos de niebla sobre la costa occidental de la región por la mañana. Durante la tarde, cielo medio nublado con lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en Baja California y Baja California Sur. En la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en zonas de Baja California. Viento del noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. En el Pacífico Norte, cielo medio nublado y ambiente templado a cálido durante la mañana, así como fresco en zonas serranas. Nublado por la tarde, con lluvias puntuales intensas en Sonora y lluvias puntuales fuertes en Sinaloa, ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de originar encharcamientos, deslaves e inundaciones en la región. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en zonas de Sonora y Sinaloa. Viento de componente oeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos en Sonora. Para el norte de México, cielo parcialmente nublado y ambiente fresco atemplado durante la mañana. Incremento de la nubosidad por la tarde, con lluvias puntuales intensas en Chihuahua, puntuales muy fuertes en San Luis Potosí y puntuales fuertes en Durango, con descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como originar encharcamientos e inundaciones, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Además de chubascos con posibles descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes. Durante la tarde, ambiente templado a cálido en Aguascalientes y caluroso a muy caluroso en el resto de la región. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos en Chihuahua y Coahuila, así como rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Aguascalientes. En la península de Yucatán, cielo medio nublado y ambiente templado por la mañana. Durante la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Campeche y Quintana Roo, las cuales podrían originar encharcamiento e inundaciones, así como chubascos en Yucatán. Todas las lluvias con descargas eléctricas. En la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento de componente este de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.